Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso a las Voces y Sentimientos de Puebla, esta mañana platicando con León Torrija y Carlos Demoledor y su servidor, les acompañamos con mucho gusto desde la señal de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx, gracias al apoyo de don David Méndez en los controles ya más repuesto después de esa visita a la curadería el día de ayer, muy muy repuesto, nos da mucho gusto y eso es un elemento importante para comenzarnos a visitar, ya vimos que no causa estragos como otras agüitas de sabores, digamos, vale la pena, pero pues ahora sí te queremos pedirle a uno si nos compartes algo de los textos que has escrito recientemente, ¿no? Sí, con mucho gusto, este se llama Domingo y lo escribí por ahí hace de unos cuatro meses, un domingo hace unos domingos atrás, un día que mi esposa se fue a pagar el taxi, ¿no? Sí, la verdad, nos habíamos peleado y de esas veces que agarran sus cosas y se van, ¿no? que agarran sus muñecas y se van, dicen, este es mi balón y me voy entonces estaba yo en la casa y me encontré por ahí una botellita de whisky que estaba escondida y ahora este te pone es medio romántico entonces me puse a escribir sin pensar en que me iba a gustar tanto y que después cuando ella regresara de pagar el taxi lo iba a leer y me iba a decir que le había gustado mucho de hecho me dice que es de los textos que más les gusta míos además que el otro día lo publiqué, les comentaba ahorita fuera del aire que en la página de la estación y hasta me regañó el doctor Abel Pérez Rojas por mis faltas de ortografía y mi puntuación, pero ya está corregido y pronto lo van a encontrar en la página de sabersinfin.com en la sección de cuentos y bueno, se llama Domingo A ver, lo escuchamos Domingo Solaron las campanas de la iglesia avisando que eran las 7 de la tarde de otro domingo disfrazado de cualquiera miré por la ventana y el mundo seguía igual seguía siendo el mismo con los perros de junto ladrando como queriendo decirme algo como si en vez de ladrar hablaran en un lenguaje raro como si ellos le extrañaran más el cielo sudaba a ratos de manera interminente, inconstante era el domingo perfecto para tener una taza de café hirviendo una ráfaga de viento entre las manos y un cigarro era el domingo perfecto para tenerla sentada sobre mi cuerpo y hacernos el amor hasta pedirnos piedad con los corazones agitados era el domingo perfecto para dejar de vernos como extraños para hacer una llamada para reconquistarnos para vernos de frente a las pupilas aunque termináramos llorando era el domingo perfecto y hasta esa hora lo habíamos desperdiciado lo habíamos maldecido lo habíamos hecho a un lado mañanas antes lo habíamos dejado en el olvido por problemas de rutina por imprevistos cotidianos por querer ganarnos el premio antes de llegar a la meta por querer tomar primero un listón que no cortamos por jodernos la vida y no ayudarnos era el domingo perfecto para hacer conciencia y escribir en un diario el infinito recuento de los daños para tratar de entender en qué momento fue que cada quien puso un pie en la orilla del camino en por qué ninguno de los dos hizo nada para regresarlo encendí el octavo cigarro leí tres jalones y recordé cómo le molestaba ese olor que para mí era tan necesario en ese momento regresé la mirada y me pareció verla pasar hacia la sala agitada como siempre con la mirada perdida que un día encontré debajo de esas cejas marrones la vi mentando madres al viento como era su costumbre porque sólo así le encontraba algún consuelo digno a sus problemas con la vida a su herido corazón la vi y a los dos segundos de la nada desapareció eso me provocó cierta nostalgia cierta contradicción me trajo los recuerdos prohibidos de los años de las casas y hoteles que habitamos de los baños juntos, de las películas sentados de la música en el coche, de los sueños, de los chistes malos me trajo los recuerdos de los viajes carreteros que siempre nos llevaban hacia el mismo lado de las risas, de los bailes, de aquel hijo que no tuvimos de los pretextos, de los arañazos venenosos que en mis brazos se quedaron me trajo los recuerdos de mariposas negras, de un coche perdido y de balcones altos me trajo los recuerdos de otra vida en la que ya la había extrañado sonó el rin de un timbre enfurecido por todos los rincones de la casa bajé corriendo la escalera y de un tirón abrí la puerta quedaba hacia la calle con la esperanza firme de que fuera ella con la esperanza de abrazarla en ese momento como nunca antes de abrazarla hasta el punto de asfixiarla pero no, no había nadie era el eco que se colaba entre las casas era el timbre de cualquier otra puerta era el timbre de cualquier otra historia era el timbre que acababa en el beso de otras bocas subí de nuevo la escalera fatigado fastidiado murmurando como manecillas de reloj que ya no eran las 7 sino las 8.30 en ese momento una lámpara encendió su luz iluminando así todo el alcohol me recosté en la cama y mi nariz sintió su olor ese olor a mueble viejo a humedad ese olor tan suyo tan sin igual tan de su piel ese olor que ni el paso de otros cuerpos ha podido borrar ese olor que distinguiría a lo lejos y en cualquier oscuridad ese olor a duda a miedo a soledad lo toqué me lo comí es más le hablé como si fuera ella le expliqué detalle a detalle lo que en ese momento sentía lo quise convencer de todo lo quise consolar lo até de pies y brazos a la cama y en un arranque de locura hasta lo quise matar terminé por dejarlo huir por dejarlo en libertad no sin antes enrollarle en cada pie una nota que decía aunque daría la vida por vivir contigo en guerra lamento informar que estamos en paz órale muy padre ¿qué te pareció Icaro? no, bastante interesante me transportó por un momento esa nostalgia bueno, más que nostalgia esa no sé si como rencor o era un poco guardada que al final se convierte en nada pues sí pasajes la verdad muy cambiantes en el propio texto ¿no? de mucho coraje de mucha pasión de mucho enojo de mucha alegría de mucha nostalgia digamos que de todo hay mucho sentimientos encontrados es una gran expresión es muy coloquial la expresión hay de todo un poco pero en este texto hay mucho de todo exacto es que más está como basado en esas relaciones que son muy pasionales ¿no? y que sabes que te hacen daño pero que te gustan y al final lo dice el fin del texto ¿no? aunque daría la vida por vivir contigo en guerra pues lamento informarte que estamos en paz ¿no? ya te lo perdono a todo sí, no sigue tu vida querías pelear pero fíjate que ya no tengo ganas de pelear ajá ya se me cansó el caballo ¿no? dijera pues se me acabó la fuerza de mi mano izquierda exacto algo más o menos así pues la verdad es un texto muy padre y qué bueno que nos comentes que ya va a estar disponible en la sección de cuentos justamente en la página a través de la cual transmitimos que es sabersintin.com yo creo que en el transcurso de hoy o mañana más tarde debe estar esto disponible yo espero que sí no una vez que don David Méndez le haga los honores correspondientes ya debe estar ahí en el disponible en el sitio y bueno es uno de cuántos textos que has escrito uy no llevo la cuenta pero sí son son muchos buenos malos muy buenos muy malos porque también uno es crítico contra algo no escribe ¿no? pero sí son muchos algunos los tengo ahí guardados porque quiero hacerle algunas correcciones y también como el día de hoy que me hagan la oportunidad de hablarlos tengo la intención de grabarlos en video para poderlos subir a YouTube y que la gente los escuche como es porque de repente por más puntuación o más ortografía que tengas no es lo mismo leerlo a escucharlo yo me acuerdo de los textos por ejemplo de Cortázar ¿no? y tú de repente los leías y era difícil de digerirlo en algunas ocasiones pero de repente escuchabas los audios y te quedabas ¡wow! en la forma en que te los leía o los poemas de Neruda ¿no? que leía de repente con una voz muy tenue y de repente un paso muy lento pero era su estilo y era como él lo sentía entonces mi intención es transmitirle a la gente realmente qué estaba yo sintiendo cuando lo escribí y cómo es que se desarrolla ¿no? el texto entonces muy pronto pues espero poderlos grabar y que estén ya ahí en el YouTube y si no pues los encontrarán de todos modos yo creo constantemente en la página de Saber Sin Fin ya los encuentran en mi Facebook ahí en la sección de notas entonces ahí si quieren leerlos y regañarme porque están mal de autograficamiento de la mutación yo acepto cualquier crítica entonces por favor díganmela para que pues ya no pase y vaya yo mejorando ¿no? claro bueno pues es que eso es de las cosas padres que teníamos todos los seres humanos ¿no? así es todo es susceptible de mejorar de mejorarse incluyéndonos a nosotros mismos y yo creo que de eso se trata la vida ¿no? de mejorar en todos los aspectos día con día de ser una mejor persona de ser un mejor padre de ser un mejor esposo de ser un mejor amante de eso se trata la vida ¿no? para eso se entrena digamos un futbolista entrena diario para ser mejor entonces ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿por qué no leer un poquito más? ¿por qué no ponernos a investigar ahora con el internet ¿no? que es tan fácil antes sí podías tener el pretexto ¿no? de decir no es que no hay bibliotecas me queda muy lejos la biblioteca o no tengo acceso porque es caro es cierta hora con tres pesos vas a un internet y te puedes estar ahí media hora y investigas lo que quieras no puedes tener el conocimiento que quieras entonces sí se me hacen como pretextos este burados ¿no? de hecho bueno ahorita si hay todavía espacio apenas escribí algo que también anda por aquí en el facebook mira esta es la ventaja de que no lo traiga yo aquí pero esté ya está en tu perfil de face ya está nada más que no sé de dónde pero pero al subirlos en face ¿no te los piratean? pues yo no me he dado cuenta fíjate que algunos ya los he registrado pero no me he dado cuenta si ya me los han pirateado ahora que si lo han hecho pues bienvenido ¿no? quiere decir que es bueno y aunque no me den a mí el crédito pues vaya soy honesto no me voy a hacer millonario de esto ¿no? a menos que mi libro sea un best seller pero este mientras tanto pues que le sirva y que lo aprovechen y que bueno ya el día que lo publique y ahí sí tendré que irme a registrar absolutamente todo para que no este no pase y ahora sí me dan una gana claro este no tiene nombre pero son preguntas que a mí hice hace ¿cuándo jugó México? el día ¿no? sí el de miércoles de martes a miércoles ¿me pude hacer preguntas? porque iba caminando y había un señor abajo de un edificio que estaba jalando una lona con un con un este cable con un mecate y me puse a pensar si ese tipo no era el que realmente manejaba el mundo o no que era el que manejaba nuestros hilos a lo mejor estaba acomodando nuestra vida en ese momento y nosotros no sabíamos porque de repente creemos que es Dios pero que tal si es el bolero del zócalo el que el que se encarga de todo eso entonces me empecé a hacer algunas preguntas a ver ¿qué les parece? a ver ¿cómo es que funciona el mundo? ¿acaso todos los días alguien aprieta el botón que incendia el cielo cuando a las 6 de la mañana tocan en mi puerta? ¿quién elige nuestro destino? ¿quién nos orina cuando llueve? ¿quién le acuerda para que gire, gire y gire este planeta? ¿por qué caminamos y no volamos? ¿por qué nos pusieron trabas para conocer este globo por ambos lados? ¿creemos lo correcto o creemos lo que inventamos? ¿está completa la verdad que los abuelos de mi abuela me han dejado? ¿vivimos como es correcto? ¿matar realmente es malo? ¿mis padres tienen la culpa de lo que ahora soy? ¿los malos gobiernos me han cambiado? ¿ayer? sí, ayer a las 5 de la tarde vi un tipo jalando un cable que colgaba en una azotea ¿será él? ¿será él el culpable? ¿será él el principio y fin de esta escalera? ¿serás tú? ¿seré yo? ¿serán los chinos los europeos los australianos los iranís que se desarman los gringos que se arman los dueños de todo con su soberbia los ambiciosos que no tienen absolutamente nada? ¿quién? ¿quién tiene la culpa de todo? ¿el inconsciente? ¿el subconsciente? ¿la conciencia? ¿la ciencia? ¿nuestros dioses? ¿los cuerdos? ¿los locos? ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿habitando un lugar inexistente en el tiempo? ¿somos los buenos? ¿será que somos los malos? ¿somos los que ya se fueron o somos los que se quedaron? maldita sea mañana sí a partir de mañana viviré cada día como si no me quedara otro imaginaré que tengo un cáncer terminal en medio del cuerpo peor que el que tuve todo este tiempo entre los ojos mañana porque hoy no tengo tiempo pues nos vamos muchas gracias a todos gracias a David Méndez los esperamos mañana viernes y en Pueblo y en Pueblo y en Pueblo platicaremos con el director del Museo de la Revolución Mexicana respecto del libro que recientemente publicó sobre los hermanos Cerdán mañana platicamos un poquito sobre eso y también las inquietudes que tienen nuestros radioescuchas y nuestros amigos como David Méndez los esperamos mañana gracias hasta entonces Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios